¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Te gusta chiquitita, queridita Si tú supieras las que he pasado La sonrisa de tu boca picadita Fingidita me hubiera cerrado Tú me quieres, yo te entiendo, nos amamos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera, perniciosa, desastrosa Borrachera, siempre malvada Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, borrachera, tú eres muy fea Y en los vinos Se armó la borrachera, sí señor Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Me grita chiquitita queridita Si tú supieras las que he pasado La sonrisa de tu boca brindadita Fingidita me hubiera cerrado Tú me quieres, yo te quiero, nos amamos Entre los dos no ha pasado nada Borrachera perduciosa, desastrosa Borrachera siempre mal evada Borrachera, borrachera, borrachera Eres la causa de mi pelea Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Júrame lo que no papá Pedro con mi pericillo Borrachera, 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 borracher